¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no. No es que sea la gran cosa, pero pues, para empezar, estamos bien. ¿Una vueltica? ¿Permelo? ¿Una hora? No, pues, ya haremos, parce, ya haremos, ya. ¿No haremos nada? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir motovol. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo, mi moto! Ay, carica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Ayudamos ese mano, entonces. No, corra, corra. Huevo, puta. Huevo, puta. Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero... Pero, camine. Huevo, puta, mamita. Huevo, puta. ¡Estoy muy bien!